Soy campesino y vengo del monte Me siento de lo mejor cuando estoy en mi bohillo Me siento de lo mejor cuando estoy en mi bohillo Lo paro más cantando con el burmullo de río Lo paro más cantando con el burmullo de río Soy campesino y vengo del monte Pero que orgullo yo siento Soy campesino y vengo del monte Invito yo para el monte Soy campesino y vengo del monte Yo tengo mi cafetel y también mis platanales Yo tengo mi cafetel y también mis platanales Y el víbaro va cantando, cantando sus madrigales Y el víbaro va cantando, cantando sus madrigales Soy campesino y vengo del monte Que vengo vivo en el monte Soy campesino y vengo del monte Con el pájaro sin sofre Soy campesino y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Con mi linda guairita del monte Venimos a Guaracán del monte La perfecta va a tocar del monte Soy campesino y vengo del monte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video